¿Qué papá se llama como Mateo? Manuel 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 Iglesias Franco ¿Tú cómo eres de apellido? Iglesias Buján Iglesias Buján Y aquí hay Manuel Iglesias ¿Será tu papá? Abrímosla, a ver A ver qué dice Hola, dice Saúdos Do papá De Mateo Iglesias Y dice Leemos o que ponga mensaje Hola Cocos Hola Pingotas Hola Profes Un saúdo Do papá de Mateo Mandovos un par de fotos Do meu lugar de traballo Espero que teñades un bo día Un bico forte para todos E un fortísimo Para o meu campeón Mateo Y estas son las fotos El mamero de un avión Me encantaría A ver Dígime que un día me iba a dar un avión Bueno, pero ¿dónde trabaja tu papá? En Asturias ¿Cómo? En Asturias ¿En Asturias? ¡Moder! ¿Y qué fai papá? ¿Qué fai papá? Profe Martín No se senta Pues ¿Trabaja en el aeropuerto? Sí ¿Y qué fai papá en el aeropuerto? Pilota aviones Anda en los aviones Anda en los aviones En todos ¿Pero qué fai cos aviones? Os arregla Os pilota ¿Qué fai? Pilota Arregla Arregla os aviones Sí ¿Sai? Os pilota Vamos a ver A ver A ver ¿Qué vamos a ver a este vinte? ¡Guau! Traballa en el aeropuerto ¡Es que chulo es! ¡Guau! ¿Y eso qué? A torre de control ¡Guau! Los demás quieren pilotar un avión ¡Pero desafogar! ¡Sofía! ¡Pero desafogar! ¡Pero desafogar! ¡Pero desafogar! ¡Pero desafogar! ¡Eh! ¡Que va a desafogar a Mateo! ¡Pero desafogar! ¡Pero desafogar! ¡Pero desafogar! ¡Ah! 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 Mateo Mirad Esta es la torre de control Desde donde Los controladores Vixían Los aviones Que están no aire Los que están aterrizando Los que van a despegar Y también los... Y también los... Y también los... ¡Mai! Es que los aviones... Sí, da igual Se van cayendo Y no tienen más gasolina No Pero tenemos que preguntarle Al papá de Mateo Porque ¿Qué es exactamente O traballo que fai No aeropuerto? Porque claro Él traballa No aeropuerto Pero no aeropuerto Fanse Hay moitos Traballadores Entonces vamos a preguntarle Al papá de Mateo ¿Qué fai O papá de Mateo No aeropuerto? Vale Mateo Contestamos ¿Ya papá? No No, aquí se habla Él, ¿verdad Mateo? Si necesita ayuda Se apide Eso es ¿Papá? Te quiero moito Te quiero moito Veña ¿Papá? ¿Otra palabra? Eso es Te 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 Outra palabra Te Que Te 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 quiero... ¿Cuál es tu más? Mateo escribe Eso es Te quiero... ¿Otra palabra? Moito, mo Mo, mo, mo La B Mo, mo O Y antes de la O Mo, 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 mo Eso es Te quiero Mo, mo, mo Mo, mo Mo, mo Y termina en Mo, mo Papá, te quiero, mo, mo Me gustaron moito as fotos logo, no? Venia Me Eso es ¿Cuáles dos más? Mateo escribimos Escribimos cuáles dos más Eso es Espera Ay Me 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 Otra palabra Gustaron Gu U U U Ajá O U Gus 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 Tá Rom T ¿Y con quién va la T? Gustá A Venga, con las dos manos, Mateo. Gustar, ro, 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 ro. O. Y antes de la O, ro, ro. Eso es. Gustaro. ¿Y en qué termina? Gustaron. Muy bien. Me gustaron, otra palabra. Moito. Veo. Mo, 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 mo. O, mo. M-O. Eso es. Moito. Mo-I. I. Eso es. Mo-I. Sigue ti ahora. T. Y termina en. O. Otra palabra. Moito. Ti solo. Me gustaron, moito. ¿Qué estás poniendo ahora? Moito. Xa está posto. Claro. Moito. ¿Qué ven ahora? Moito. Me gustaron, moito. ¿Qué vas a poñer ahora? Foto. 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 A. 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 Es mucho más. Después da. Eso es. Muy bien. Outra palabra. Fotos. As. Fo. A. Eso es. Fo. O. ¿Cál era? A. F. ¿Cál era F? Así. Decídete cómo era F, a Mateo, que no se acorda. Sí, sí, sí. Un palito para abajo, un palito para ahí. No. Y otro para abajo. Como decía Sara, era también, ¿verdad? Muy bien. Fo. T. O. O. Toto. S. Y antes de la S, tototo. Sí. Eso es. Y antes de la S, después de la T, tos. O. Eso es. Muy bien. Papá, te quiero moito. Me gustaron moito as fotos. Y ahora ponemos, ¿qué? Despedímonos. ¿Cómo te despides? Adiós. Adiós. Damos ya a línea de abaixo. Adiós. ¿Y non lle mandas un bico? Ahí. ¿Mandas de un bico? Pues veña, un bico, un. O número un, podes poñar si queres. Un. Outra palabra, bico. B, 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 bico. Muy bien. Bien. É para dónde paces. Adiós. Adiós. Es para dónde paces. Qué voy a comprar con la escala. Adiós. 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 ¿Qué? La, 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 la. La, 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 la. La letra un. Bi. Bi. I. I. Veña, bi, co, co, co. Y antes de la O, como cocos. Eso, entonces, ¿qué llevas a poner? Adiós. Pues veña. Adiós. Adiós. Veña, pues empieza a escribir A. Di, di, di. I. Y antes de la I, di, di. Eso es. De, de, de. De, de, de. Yo, pues, la I. Adi. O. O. Veña, ¿cantas llevas a poner? Sí. No. Madre mía. ¿Y en qué termina? Adiós. Me, 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 me. Ese. Lo mayor. ¿En qué termina adiós? Ese, ahora la E. En ese. Emoticón o se pos. Sí. Veña. Liña de abajo. Y ponle ahora los emoticonos. Y ahora enviar. Enviar. Eso es. Tu mensaje ha sido enviado. Muy bien. ¿Listo? Sí. Sí. Sí.